El presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Vitellio Mejía, informó hoy lunes de la suspensión indefinida del cerrador de las Estrellas Orientales, Wilfrin Obispo, tras ser arrestado el pasado sábado, recordamos en un hecho en que enfrentó a varios agentes policiales e incluso un agente policial se resultó herido. Esto fue en San Pedro de Macorís y allí supuestamente los miembros del Cuerpo del Orden intentaron detener a un grupo en el que se encontraba el pelotero y mientras transitaban durante el toque de queda. Un permiso que se entendía era solamente para la participación en los juegos del equipo. ¿Sabe qué pasa? Que lo hacen atento a la representación policial.